Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. En Tras las huellas de la historia, recordará aquellos primeros contactos con el medio que más ha amado. Fíjate que ese locutor tenía un bocerrón así que parecía un tarro viejo. Y tenía un programa a las 2 de la tarde que se llamaba El Show de las 2 de la tarde. Y ahí empecé yo a oír música vieja, empecé a oír cantantes en mi casa, conservo una colección pequeña de mucha música. Su familia era de la zona de Los Santos, pero este cantón es el que siempre lleva en lo profundo de su corazón. En San Isidro el General Franklin y mi familia toda es de Santa María de Dota. Mis papás hicieron gira tres veces de Santa María de Dota a establecerse aquí cuando esto lo llamaban El General. Ni siquiera San Isidro. Y el único que nació de los hijos de la familia Mena-Dureña soy yo. Decía mamá que había nacido ahí, cerca del río Gilguero. Tuvo una pasión además de la radio y fue el fútbol. Mejengas que nunca se olvidan. A veces jugábamos 25 contra 25 y empezaba La Mejenga a las 3 de la tarde y yo hubiera otro nada. Mejenga había y yo vivía 75 metros. Entonces no nos perdíamos ni una sola Mejenga en ese entonces. Y el tiempo mío de este San Isidro que lo añoro y lo amo. Y a estas alturas de la vida, la muerte no es preocupación, pero sí provoca nostalgia pensar en ella. No, mira, yo estoy preparado, ¿sabes? ¿Por qué me dolería a mí, Franklin? Te repito, yo soy muy querido en la familia. Tener que dejar a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa que es el bastión que me dio la mano, Franklin. Y me enseñó a la parte de conocer a Dios. Gerardo Humberto Mena, su relato este lunes 16 a las 5 de la tarde por TV Sur, Canal 14. Y la repetición el viernes 20 de abril a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, anécdotas.